Continuamos con mucho más de nuestra mañana y ahora estamos de este lado en la sala y nos vamos a ir a un video muy especial que nuestros amigos de DIF Nuevo León han preparado para todos nosotros y luego regresamos con la doctora Tatiana porque vamos a hablar de la primera infancia y la importancia de esta época, de esta etapa en los niños. Vamos con el video. Gobierno del Estado y Sipina presentan Aprender mediante el juego, claro que es posible. ChildFund y Fundación Lego te acompañan en el proceso. Toma nota. La primera infancia es muy importante en el desarrollo de niñas y niños, pues es entonces cuando aprenden a ser seguros y sociables. Buen día, Juana. Llegas a tiempo para las vacunas de tus hijas. Siéntete, por favor. En un momento te atiendo. Claro que sí, Conchita. Aquí espero. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Qué tal va tu embarazo? Hola, Juana. Todo va muy bien. ¿Y tus hijos? Se quedaron con Lupita un rato porque hoy solo les toca consulta a las niñas. Ya ves que las traigo cada mes para ver que estén creciendo bien. Ustedes son muy buenos padres. Ay, a ver cómo salgo yo. Lo harás muy bien, Rosa. Tú tranquila. Si vienes a tus consultas, todo va a salir bien. Y aliméntate bien, ¿eh? Pero hay algo más que te preocupa, ¿no? Sí, me preocupa cuando nazca mi niño. ¿Cómo haré para que aprenda muchas cosas y sea feliz? Mira, desde antes de nacer ya están aprendiendo. Y sus primeros años son muy importantes porque desarrollan habilidades. Van siendo más seguros y sociables. Tu bebé ya te escucha. ¿Le cantamos tantito? Ay, se movió. Es que reconoce tu voz. Cántale en tu casa mientras acaricias tu pancita o léele un cuento. Listo, Juana. Pueden pasar. Hola, niñas. Les voy a dar un piquetito rápido. Primero tú, Marisol. Eso. Ahora, Juanita. Calma, mi niña. Ya pasó. Y es para que estés muy sana. Así no te vas a enfermar. A ver, vamos a jugar para que se te pase. Yo digo veo, veo y luego tú señalas lo que te diga. Es todo, Juana. Nos vemos el próximo mes. Cuidar la salud de nuestras hijas e hijos en sus primeros años es muy importante, pues así aprenderán a siempre mantenerse sanos. ¿Ves lo sencillo que resulta? Por el desarrollo de nuestra comunidad y nuestro país, jugamos y aprendemos en familia. Sé parte del cambio. Ahí está. Estamos de regreso ya en la sala y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Tatiana del Pilar Ávila. Ella es coordinadora de política pública de primera infancia de la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. No, al contrario. Para nosotros un gusto enorme. Hablaremos de la primera infancia que en los últimos años este término ha tomado mucha trascendencia porque se sabe que es una época clave en los niños. ¿Cuándo se considera? ¿De qué edad a qué edad primera infancia? Sí, mira, muy bien lo dices. Digamos que todo el desarrollo de las neurociencias nos han permitido identificar que los niños entre cero y menores de seis años tienen un desarrollo cerebral muy importante. Entonces, esa etapa de la vida es fundamental. El contexto en el que crezcan, el entorno en el que crezcan, el acompañamiento que tengan de las personas que los cuidan es súper importante. Ahora, ¿se sabe? ¿Hay el dato o no sé si haya manera de contar cuántos niños en Nuevo León están en esta etapa? Sí, mira, tenemos cerca de 450 mil niños y niñas en esta etapa de la vida. Y aquí hay un dato que me gustaría rescatar y es que el 34% de estos niños y niñas están en pobreza. Entonces, imagínate una etapa tan sensible y que el 34% estén actualmente en pobreza, los que lo vuelven mucho más vulnerables. Definitivamente, es un porcentaje altísimo. A veces, y sobre todo cuando eres mamá, eres más consciente de todo esto, se te parte el corazón. Tú llevas a tus niños a la escuela y en el camino ves niños que en lugar de ir a la escuela están trabajando en las calles. Entonces, al menos para mí es súper doloroso, es una realidad. Y a mí me gustaría que nos platicaran, sabemos que particularmente en este momento el DIF Nuevo León está abocado al 100 en la primera infancia. A hacer de esta etapa lo más bonito posible, de cuidar lo más posible a los niños que están en la primera infancia. ¿De qué manera lo están haciendo? Sí, mira, hay diversos programas. Digamos que el Estado en general ha enfocado sus esfuerzos a atenderlo desde el DIF, desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Salud. Todos con un mismo propósito, proteger los derechos de las niñas y los niños. ¿De qué manera? Campañas intensas de vacunación, el tema de la alimentación y la nutrición, acompañando a los padres y a las personas cuidadoras en talleres de competencias parentales, en talleres de estimulación temprana, en centros comunitarios. Bueno, es un sinfín de servicios que ha dispuesto el gobierno del Estado para acompañar este proceso tan importante. Y es que la gente que nos ve en casa tal vez no sepa, porque yo la verdad no lo sabía, uno oye DIF Nuevo León y dices, bueno, los niños que no tienen un cuidador, los niños que están en situaciones muy vulnerables. Y uno no sabe, y esto es bien útil, que uno también con sus hijos en su casa puedes hacer uso de las instalaciones de los programas del DIF. O sea, es súper interesante porque a veces pensamos que no, eso no es para mí porque mis hijos pues tienen a sus papás. Así es. Digamos que queremos incluso ir cambiando esta imagen que tenemos del DIF, ¿no? De la institución que nos quita a los niños, ¿no? De hecho, el DIF lo que pretende es acompañarlos en este proceso. Sabemos que la primera infancia es un proceso particularmente para las madres primerizas, ¿no? Desconocemos un montón de situaciones, entonces, ¿cómo el DIF está, abre sus puertas, sus centros comunitarios, sus instalaciones para acompañarlas en todo ese proceso? Es súper, súper retador el hecho de ser padres, pero a un nivel, bueno, la cosa más difícil que yo he hecho en mi vida y seguramente será la cosa más difícil que yo haga en mi vida, porque uno lo quiere hacer bien y uno quiere tener toda la información. Entonces, bueno, ¿de qué manera, por ejemplo, yo y mi lugar en donde vivo, a dónde puedo ir? ¿Cuál es como mis contactos para enterarme de los programas, para enterarme de todo lo que tiene que ver? Mira, primero, identificar si hay algún servicio del estado cercano. ¿A qué me refiero? Una unidad de salud, súper importante para el tema de vacunas, para el tema de evaluaciones del desarrollo, consultas de nutrición, etcétera, ¿no? Ok. Segundo. ¿Centro de salud? Centro de salud. Segundo, un centro comunitario, ya sea del DIF en particular, de la Secretaría de Igualdad e Inclusión. ¿Qué es un centro comunitario? Básicamente es un lugar donde cualquier persona puede asistir. Es como un club. Así es, exactamente, como un club donde recibes talleres de todo tipo, talleres de alimentación, talleres de desarrollo infantil temprano, cualquier tipo de servicio. Ok, maravilloso. Vamos a ir a una pausa. La doctora Tatiana se queda con nosotros. Más adelante contestaremos dudas, preguntas, lo que usted... Ahí estuve apareciendo el WhatsApp. Aquí lo tengo, mire. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier opinión que usted tenga al respecto del tema del día de hoy, que se refiere a la primera infancia y a esta etapa tan bonita, pero también un poco vulnerable de nuestros niños en Nuevo León. Entonces, vamos a una pausa y continuamos con más de Nuestra Mañana. Continúa viendo Nuestra Mañana. Nuestra Mañana. 9 de la noche, por Canal 28. Vamos a iniciar nuevamente nuestro programa de Vida Plena. Vamos a estar con ustedes el sábado 24 de Junio a las 11 de la mañana y en su repetición el siguiente viernes a las 11 de la mañana también. Los espero. No se lo pierdan. Va a estar muy bueno nuestro programa de Vida Plena. Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias. Estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase. Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Nuevo Canal 28. Somos el canal de Nuevo León. Clasificación A. Apto para todo público. Hoy, hablando de la primera infancia con nuestros amigos del DIF de Nuevo León, está con nosotros la doctora Tatiana. Y estamos hablando justamente de, bueno, hablamos ya de la crianza, de la primera infancia, pero ahora nos vamos con un tema que también está muy en boga y que gracias a Dios, los padres ya tenemos como más cerca este concepto. La crianza respetuosa. Hablaba ahorita yo la de justamente de esto. Yo tengo una pregunta. A ver, venga, venga. ¿Quieres? ¿Puedo? ¿Puedo? Es que yo les decía aquí, doctora, este, hay una edad muy importante en los niños que es de dos a tres añitos, que es una edad muy complicada porque es cuando no, yo quiero que tú me expliques, porque a mí me decía el doctor que es cuando el niño no sabe ni qué es sí, ni qué es no. Entonces, desgraciadamente, hay madres que trabajan y todo esto y se desesperan mucho con esa edad de los niños porque, este, Tatiana. Sí, mira, en particular en esta edad hay cosas interesantes que le pasan a los niños y a las niñas, ¿no? Y hay que decir que los niños y las niñas aprenden del ejemplo, ¿no? Eso es súper importante. Como ellos te vean reaccionar, como ellos te vean actuar, ellos empiezan a aprender por imitación. ¿Qué sugiero yo en esos casos? Es contener la emoción, es decir, el enojo, incluso la alegría que tienes. ¿Estás feliz? Siempre nos acostumbraron a negar nuestras emociones, ¿no? Como aquí no, no puedes estar triste, no llores, etc. No llores, no llores. ¿No? Entonces es como, ¿qué sientes? ¿Ok? Sintámoslo juntos, ¿no? Ah, estás triste y ¿por qué estás triste? ¿No? Los niños y las niñas, aunque no, probablemente no tengan tanto desarrollo del lenguaje, siempre están expresando lo que sienten. O sea, ellos lo expresan con emoción. Así es. ¿Qué es, Caby? Con aventar los juguetes. Entre otros, sí. Entre otros. Entonces es como contener, como abrazar y explicarle. Los niños y las niñas con un lenguaje sencillo pueden comprender exactamente qué es lo que está sucediendo, por qué tú como mamá te estás comportando de esa manera, explícale, ¿no? También es súper importante empatizar con las emociones del niño, es decir, ah, ¿sabes qué? Yo también he estado triste, yo también me he sentido de esa manera. Porque a lo mejor algo pasó en casita que, pues, hay una tristeza general y ellos no entienden a veces, pero es la emoción la que sale. Claro. Es que es bien importante eso. Totalmente. Ahora, esto va de la mano de la crianza respetuosa. Es como muy dentro de lo mismo, ¿no? ¿Qué es la crianza respetuosa? ¿Cómo podemos, como padres, comenzar hoy a ser más respetuosos en cuestión de la crianza de nuestros hijos? Muy bien, sí. Como padres, madres y personas cuidadoras, somos como que el principal vínculo con el niño y con la niña, ¿no? Somos los que más pasamos tiempo con ellos y ellas. Entonces, esto se vuelve muy importante porque el entorno, el respeto, la atención, la sensibilidad que yo tenga al responder a sus necesidades, eso va a ser súper clave. ¿Qué significa crianza respetuosa? Básicamente, el respeto por el niño y por la niña como sujeto de derechos. Normalmente, acostumbrábamos a entender a los niños como alguien que no entiende, alguien que hay que explicarle, alguien que no decide por sí mismo. Y desde muy pequeños hay que empezar a promover eso, ¿no? Son sujetos que tienen derechos, ¿no? Que los papás estamos solo acompañando ese proceso, pero al final del día, pues son ellos los que empiezan a tomar decisiones. Esa crianza respetuosa es acompañarlos en ese proceso de sentir, de tomar decisiones con cuidado cariñoso y cuidado sensible. Y es que a veces a mí me pasaban sobrinitos a la casa y uno los trata bien diferente. O sea, a ellos sí, ¿qué se te ofrece y qué necesitas? Y tomas mucho en cuenta sus opiniones y a tus hijos desde que no, porque yo digo y se acabó, ¿no? Y entonces, si es como muy diferente cómo tratas a uno, como no es tuyo, pues, loco, como que respetas más todos sus derechos. Eres buena anfitriona. Pero yo también quiero saber, haz de cuenta que yo lo que estoy escuchando es como que una nueva etapa del DIF que está haciendo para ayudar a los padres, obviamente, a ya no cometer como que los errores de cómo nos criaron a veces a nosotros y que desgraciadamente vino a traer ciertos temas psicológicos, ¿verdad? En este caso, yo entiendo y tú, yo quiero que me digas, ¿qué tanto va a beneficiar esto a los padres de ahora? Sí, mira, es muy sencillo, ¿no? Tener, poder ser y expresar tus emociones con tus niños, ¿no? Eso es súper importante. Antes probablemente creíamos al papá y veíamos a la mamá ideal, ¿no? Que no, que no se enoja, que no está triste, ¿no? Entonces, ¿cómo los beneficia? Pues, ¿no? Siendo papás más reales, más auténticos, ¿no? Más empáticos. Más empáticos, sin duda. Entonces, y es súper importante que cada vez como padres reconozcamos la necesidad de fortalecer esas habilidades. No solo se trata de conocimiento, sino cómo aplicamos ese conocimiento con los niños y las niñas. Muy bien. Doctora Tatiana, antes de despedirnos, sabemos que hay muchos proyectos en marcha, sabemos que se está trabajando fuerte y obviamente la ciudadanía tiene que también colaborar, enterarse, también es nuestra responsabilidad, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde pudiera la gente contactarlos a ustedes para una situación que tengan con sus hijos? Sí, mira, puede ser a cualquier teléfono del DIF Nuevo León, cualquier teléfono de la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Allí estamos fortaleciendo el trabajo colaborativo entre las dependencias para atender y garantizar los derechos de las niñas y los niños menores de seis años. Muchísimas gracias, doctora Tatiana. Ahí todas las redes sociales del DIF Nuevo León. Aquí en este programa constantemente le damos información de los centros de salud, de los centros comunitarios. Entonces, bueno, quédese con nosotros en Canal 28 y está enterado acerca de todos los proyectos que están en marcha y que están trabajando fuertemente, pues, para la primera infancia y para todas las familias de Nuevo León. Vamos a continuar con mucho más. Gracias, doctora Tatiana. Gracias, Tatiana. Muchísimo gusto a ustedes. Un placer. Continuamos con más. Nos vamos al otro lado del estudio con mi querida Erika.